¡Gracias por ver el video! 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 nuevo la palabra de dios dice que nuevas son sus misericordias cada día si dios renueva sus misericordias es para que nosotros renovemos cada día y hagamos cosas diferentes tal vez el pasado ayer antier hace unas horas fue malo pero tenemos el poder la autoridad a través de la palabra para cambiarlo y poder convertir todo en una gran bendición entonces podemos cambiar nuestro presente si creemos a la palabra de dios podemos construir algo nuevo con la palabra de dios no podemos ir en contra de la palabra de dios porque lo que vamos a traer es destrucción pero tenemos que construir en base a lo que dice la palabra de dios por eso es tan importante soltar una palabra de bendición cuando te paguen tu salario cuando te reciba la remuneración de tu trabajo el giro que te dan el depósito que te hacen bendícelo bendícelo no comiences a decir es que qué porquería lo que me pagan no me alcanza todo está tan caro voy al supermercado y cada vez alcanza menos todo lo que usted suelte con su preciosa boca se va a cumplir bendiga sus finanzas es más métase la mano a la bolsa no le voy a pedir una ofrenda nada más métase la mano ahí en su billetera donde usted tenga su dinero agarre la tarjeta de débito no sé y bendiga lo diga esto aquí hay abundancia en el nombre de jesús yo soy bendecido no esté pensando y si mañana no me alcanza no más bien diga mañana voy a sobreabundar comienza a marcar una diferencia si démosle un aplauso al señor dios es un dios de bendición bendiga su cuerpo bendiga su cuerpo diga yo bendigo mi cuerpo deje de andar hablando de la enfermedad deje de andar hablando de la enfermedad lo primer el primer error que cometemos es decir esta enfermedad mía no la enfermedad del diablo no es suya devuélvanle la enfermedad al diablo y usted bendiga su cuerpo suelte una palabra yo soy sano en el nombre de jesús mi vida es una vida de bendición en el nombre de jesús mi matrimonio es un matrimonio de bendición en el nombre de jesús sabe todo comienza por la boca las grandes maravillas las grandes cosas inclusive el orden de este mundo comenzó por lo que dios soltó con su boca las relaciones más extraordinarias comienzan por la boca sabe si yo no hubiera decidido hablarle a esta hermosa mujer no hubiera sido mi esposa no no si es una inspiración todo comienza por la boca pero usted se le acerca a una muchacha y le dice verdad que yo soy muy feo yo soy una desgracia usted no quiere nada conmigo usted le dice sabe que no le voy a hablar porque yo sé que no que yo no la merezco no no vaya y preséntese como ese príncipe azul y un caballo blanco digale vea que cosa más hermosa ha hecho el señor suelte una palabra de bendición marque su día con bendición cuando se levante en su casa bendiga su casa no diga cochinada de casa bendiga todo lo que tiene eso es gratitud y cuando usted es agradecido Dios va a traer bendición sobre su vida por eso tenemos que hablar la palabra de Dios y la palabra de Dios ya conmigo la palabra de Dios nos prepara para el futuro la palabra de Dios nos prepara para el futuro no ande buscando el horóscopo no ande buscando que le dice la señora aquella por no decir otra cosa que vive a la vuelta que le va a leer la mano que le va a leer el café que le va a leer el callo que le va a leer ahí el yuyo que le va a leer el pelo que se le cayó yo no sé ahora por sacarle plata a la gente le inventan cualquier cosa usted quiere estar preparado para su futuro la palabra de Dios te prepara para el futuro por eso tenemos que estar metidos en la palabra de Dios cuando vengan esos momentos difíciles usted va a tener la palabra de Dios va a ser un escudo para que usted se defienda para que usted cambie el rumbo de su vida vamos por favor al libro de Josué el libro de Josué en el capítulo 1 en el versículo 8 Josué 1.8 dice aquí está Dios hablándole a Josué Josué era un conquistador y ya él estaba en la tierra prometida el hecho que lleguemos a la tierra prometida no significa que no tenemos que luchar es cuando más tenemos que luchar ¿cierto? así que si estás en la tierra prometida no compres una maca tienes que trabajar más tienes que esforzarte más hay gente que dice es que voy a llegar al matrimonio que linda ya llegué el matrimonio hay que trabajarlo es que voy a hacer una empresa estoy cansado de trabajar para un jefe ok llegaste a tu tierra prometida tienes un trabajo ahora tienes tu propio negocio tienes que esforzarte por cuidarlo tienes que esforzarte por dárselo a Dios y honrar a Dios con tu negocio versículo 8 de Josué 1 dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a todo diga conmigo a todo y que es todo diga conmigo todo dígale que está a la par todo a veces pensamos que son partes no, es todo es todo absolutamente para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás no dice que Dios lo va a hacer ok dice harás diga conmigo yo voy a hacer cuando sigo el libro yo voy a hacer harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien somos especialistas en tirarle la responsabilidad a Dios Dios bendíceme Dios hace esto Dios al otro y tenemos a Dios como si fuera nuestro sirviente dice harás prosperar tu camino y en todo te irá bien es mi responsabilidad si estoy meditando constantemente en este libro y hago todo lo que en él dice como les decía ahora la palabra de Dios nos prepara para el futuro aquí está preparando a Josué para lo que venía para Josué no era fácil venir y entrar a esta tierra prometida una tierra llena de situaciones llena de ciudades fortificadas llena de de los familiares de los gigantes llena de guerreros llena de los amorreos y todos esos feos por todo lado sabe había que luchar por todo esto y sabe más adelante y viene y le pasa algo a Josué pero sabe no lo tomó por sorpresa porque él supo que Dios lo haría prosperar en el capítulo 10 en el capítulo 10 se está hablando de los amorreos la derrota de los amorreos y en el versículo 12 dice la palabra del Señor entonces Josué habló a Jehová diga conmigo Josué le habló a Dios Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está escrito esto en el libro de Hacer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero versículo 14 y no hubo día como aquel día conmigo no hubo día como aquel ok vamos a ver por qué no hubo un día como ese mucha gente dice bueno porque el sol se detuvo y la luna se detuvo claro extraordinario un milagro súper extraordinario o sea se detuvo completamente el universo cierto pero no se refiere específicamente a eso vamos a la segunda parte de este versículo dice habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre la nueva versión internacional dice fue el día en que el señor obedeció la orden de un ser humano Josué le habló no le habló a la luna no le habló al sol Josué le habló a Dios directamente le dijo Dios que se detenga el sol que se detenga la luna y Dios dio la orden Dios le hizo caso porque porque Josué estaba hablando conforme a la palabra del señor que dice la palabra del señor referente a usted y a mí como hijo de Dios que tenemos autoridad que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios que fuimos hechos para gobernar para dominar no para ser gobernados ni para ser dominados por las tinieblas por el enemigo sabe Dios cuando actuamos en base a él cuando la palabra de Dios dice que fuimos hechos a imagen de él significa esta palabra imagen hace alusión a una sombra todo lo que hace Dios nosotros somos capaces de hacerlo amén a imagen de Dios sombra de Dios entonces Dios nos extrañó porque porque estaba actuando alguien en base a lo que dice la palabra de Dios ahora eso no es nada más de llegar y decir cualquier cosa no hay que estar sometido a la palabra de Dios por eso amado hermano amada hermana yo no sé cuál es tu situación yo no sé si son tus finanzas yo no sé si es tu familia yo no sé si son tus hijos pero no hablen mal de ellos no los maldigas no hablen mal de tu matrimonio no hablen mal de tus finanzas no hablen mal de tu vida no hablen mal de tu edad no hablen mal comienza a hablar bendición comienza a dar órdenes en lo espiritual para que se cumplan en lo natural comienza a hablar a tu hogar comienza a hablar a tu matrimonio comienza a hablar a tu cuerpo comienza a hablar a tus finanzas la gente siempre dice qué desgracia no me alcanza qué pobreza yo no sé dónde vamos a estar el año entrante yo no sé dónde vamos a estar entre dos meses ay ya yo todo lo debo ya yo no tengo absolutamente nada sabe cancele esas palabras ahora mismo en el nombre de Jesús y comience a hablar bendición la palabra de Dios dice que Dios me da el poder para hacer las riquezas diga yo tengo el poder para hacer las riquezas tenemos el poder para dominar nuestro día no que el día nos domine a nosotros podemos caminar en bendición cuando los que trabajan en ventas cuando vaya a vender el producto que sea que usted venda no diga quién sabe si me van a comprar porque ahora salió un producto mejor y más barato cancele eso y que el mejor producto es el que yo vendo porque va con la bendición de Dios estaba aquí ok voy a repetir de nuevo el mejor producto es el que yo vendo porque va con la bendición de Dios ahora sí ya conmigo la empresa donde yo trabajo es la mejor de todas hermano comience a cambiar su manera de hablar como bebitos pero hablemos bien el mundo nos ha enseñado a hablar maldición el mundo nos ha enseñado a hablar de enfermedad el mundo nos ha enseñado a hablar de derrota el mundo nos ha enseñado a hablar de temor el mundo nos ha enseñado a hablar de frustración pero es hora de cambiar eso y comenzar a hablar bendición usted tiene poder en su boca usted tiene poder en su boca yo imagino a Dios haciéndole caso a Josué si Josué que dijiste si, si claro inmediatamente eso dice la palabra de Dios yo no lo estoy inventando pero por qué porque Josué hacía todo lo que estaba escrito en este libro todo absolutamente todo en segundo lugar cómo vamos a dominar nuestro día número uno proverbio 18 21 un versículo muy conocido dice la muerte la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama come de sus frutos entonces la calidad de nuestro día depende de lo que salga de dentro por medio de las palabras de nuestra boca la palabra de Dios dice que lo que contamina no es lo que entra lo que contamina es lo que sale lo que sale de cada uno de nosotros edifica o destruye las palabras de Dios construyen las palabras del diablo destruyen las palabras de Dios construyen las palabras del diablo destruyen que estamos hablando que estamos viendo si estamos viendo destrucción cambiamos la manera de hablar cambiamos nuestra manera de ver las cosas cambiamos nuestra manera de expresarnos cada vez que dices una mala palabra estás invitando al diablo a que haga parte se haga parte en tus propósitos en tu proyecto pero cada vez que hablas bendición estás invitando al Espíritu Santo para que esté con vos para que te ayude entonces por ejemplo Jesús dijo que mayores cosas que las que él hacía haríamos nosotros Juan 14 12 el que ni cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre wow que impresionante ¿no? créalo está hablando de usted mayores cosas que hacía Jesús en una oportunidad estaba el mar embravecido estaba furioso el mar y tiraba unas grandes olas y que dijo Jesús no agarró la mano y le hizo así al mar mar ¿sabe qué dijo? mar calla enmudece soltó una palabra en otra oportunidad estaba enseñando ahí en la sinagoga estaban todos los barbudos viendo ahí y hablando y discutiendo y de un momento otros dicen pero qué es esta palabra de autoridad que sale de la boca de Jesús porque cuando Jesús hablaba las cosas cambiaban y se transformaban porque hay poder en la boca que otra cosa por ejemplo cuando le habló al endemoniado le dijo cállate y sal de él Lucas 4 35 le habló al mar le habló al paralítico a ti te digo levántate y sabes una cosa yo le digo a todas las personas que están enfermas hoy en esta tarde levántate de esa enfermedad en el nombre de Jesús no más enfermedad estoy soltando una palabra no más enfermedad bendigo tu cuerpo en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre de Jesús comienza a cambiar las cosas de tu vida cuando hablas cuando le hablas a tus hijos no le digas tontos no le digan no servís para nada eso es una bendición te espera un futuro muy grande erradique la palabra ¿cuántos matrimonios hay aquí? levante su mano una de las mentiras más grandes de este diablo asqueroso es que siempre está metiendo el divorcio en medio de los matrimonios cuando se pelee con su esposa porque se va a pelear con su esposa no me digas que no hay un montón de santitos viven ahí en la casa la 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 cuando se pelee con su esposa no diga palabra de divorcio y si lo ha dicho cancélela en este momento en el nombre de Jesús cancélela en el nombre de Jesús los matrimonios son muy dados divorciémonos entonces etcétera 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 vamos a cancelar todo eso en el nombre de Jesús sabe cuando hablamos la palabra de Dios con autoridad cambia la atmósfera espiritual y se rompe la oposición cuando hablamos la palabra de Dios activamos sabe cuando hablamos la palabra de Dios activamos la unción profética y la unción con autoridad cuando usted habla la palabra de Dios usted está activando la unción profética sobre su vida porque todo lo que usted diga se va a cumplir todo lo que usted diga se va a cumplir y hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todas las bendiciones que salgan de tu boca se van a cumplir en el nombre de Jesús todo lo que decretes y declares con tu boca de bendición conforme a la palabra de Dios se va a cumplir en el nombre de Jesús Apocalipsis 19 10 dice adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía cuando hablas la palabra de Dios cuando dices yo voy a hacer mayores cosas que las que hizo Jesús estás activando la unción profética en tu vida comienza a activar esa unción comienza a hablar la palabra de Dios comienza a hablar de tu vida comienza a hablar de tu ministerio comienza a hablar de tu matrimonio comienza a hablar de tus finanzas comienza a hablar de tu cuerpo comienza a hablar de tu entorno comienza a hablar de tus sueños los sueños que están guardados despiértalos con la palabra de Dios hay gente que simplemente los guardó y los dejó ahí botados suelta una palabra de bendición sobre ellos despiértalos activalos y van a comenzar a moverse esos sueños nunca es tarde para que un sueño se cumpla y en tercer lugar es hora de activar el poder diga conmigo es hora no de irse verdad es hora de activar el poder Job capítulo 22 versículo 28 dice determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz sabe una cosa todo lo que estaba viviendo Job Job era una persona que siempre pensaba en lo malo es que si mis hijos hacen lo malo es que si me pasa lo malo y le pasó Job 3.25 dice el mal que me temía me ha sobrevenido lo que me aterrorizaba me ha acontecido ¿por qué? porque llamamos lo malo estamos llamando lo malo uy será que me voy a morir de esto será que me va a ir mal con esto será que estoy tan arruinado que voy a perderlo todo será que no voy a conseguir trabajo yo sé que hay personas que han dicho eso no voy a conseguir trabajo hoy se cancela eso en el nombre de Jesús y vas a comenzar a decir voy a tener el mejor trabajo me van a pagar el doble de lo que yo espero salen esas bolas así de la palabra y nadie las agarra allá agarraron una otra otra ok ahora sí ahora sí ok gloria a Dios las palabras que salgan de nuestra boca las palabras de Dios son palabras que siempre van a construir algo son palabras que pueden cambiar nuestro destino nuestro estilo de vida nuestro ánimo ¿sabes? usted se puede auto-ministrar ¿quién lo ha amanecido triste entre nosotros? ¿cierto? sin ninguna razón usted puede ser que hoy después de que salga de aquí arrastrado por la unción del Espíritu Santo y los milagros que se amén y usted se llegó a su casa y se puso feliz y fue y se hizo esa gran cena y todo y mañana mañana ay que pereza el despertador ay ya está hágalo diferente apenas abra sus ojos bendígase yo bendigo este día yo bendigo mi vida hoy va a ser un día de cielos abiertos sobre mí hoy me va a ir bien en todo lo que yo emprenda hoy voy a recibir una llamada de bendición esa respuesta que he estado esperando hoy es el día que la voy a recibir ¿sabe? mucha gente está esperando una respuesta y cuando la va a recibir no lo creen o le dicen mira te voy a llamar el lunes para darte respuesta y pasan todo el fin de semana y si no me llama y si me llama y me dice que no y lo van a llamar y le van a decir que no o no lo van a llamar pero usted dice es que el lunes y el lunes viene el lunes esta es la noticia el lunes me van a llamar no solo de un lugar me van a llamar de tres lugares y voy a tener que escoger entre tres lugares podemos marcar una diferencia podemos dominar nuestro día no que el día nos domine a nosotros debemos dominar nuestro día como hijos de Dios Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre diga conmigo gracias por la sangre de Jesús versículo 6 dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos amén lavados por su sangre nos separó del lazo de muerte del enemigo nos separó del dominio del enemigo nos dio libertad nos dio una nueva vida nos hizo nuevas criaturas y dice que nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes sabe un rey es el que decreta en cada territorio un decreto sale con la boca y un sacerdote es el que desata con su palabra las bendiciones reyes y sacerdotes es una gran responsabilidad tenemos que comportarnos como tal nos lavó con su sangre y nos hizo reyes que podemos decretar sobre nuestros territorios y nos hizo sacerdotes para que cuando abramos nuestra boca salga bendición de ella y sabe esa bendición se va a cumplir esa bendición se va a cumplir ella conmigo este día va a terminar en bendición esta semana que comienza hoy va a ser una semana de cielos abiertos y va a ser el principio de cosas extraordinarias de grandes bendiciones de cielos abiertos de oportunidades de cosas que nunca antes había visto van a venir sobre mi vida cosas tan grandes tan maravillosas que solo Dios las conoce y se van a cumplir en mi vida hoy recibo la sanidad hoy recibo la prosperidad hoy recibo la bendición de Dios en el nombre de Jesús dar un fuerte aplauso al Señor por favor le voy a invitar a cerrar sus ojos por favor y que incline su rostro y quiero hablarle a las personas que hoy están acá por primera vez tal vez tiene dos, tres veces de asistir a lo que llamamos la gran familia del centro evangelístico pero sabes lo más importante es que para poder tener esa autoridad para poder dominar cada día de nuestra vida lo más importante que tenemos que tener es tener a Jesús en nuestro corazón por eso tenemos que confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador esto se hace mediante una oración muy, 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 muy poderosa que va a cambiar el rumbo de tu vida que va a marcar por siempre tu vida hasta la eternidad si nunca has hecho una oración aceptando a Jesús en tu corazón aquel que lo puede cambiar todo te quiero pedir por favor que levantes tu mano y me dejes acompañarte en esta oración levanta tu mano en este momento vamos a orar juntos que Dios le bendiga que valiente aquí hay un niño que Dios le bendiga aquí hay otra persona detrás de que Dios le bendiga sea alguna otra persona que dice yo quiero que mi vida cambie yo quiero cambiar cada día eso solo con la ayuda de Jesús levanta tu mano en este momento para acompañarte en la mejor decisión que Dios le bendiga las personas que nos miran a través de las redes sociales si nunca has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador también vas a hacer esta oración si hay alguna otra persona levanta tu mano en este momento tu vida puede cambiar por siempre gracias Señor Jesús muy bien todos ustedes que levantaron su mano y todas las personas que estamos dentro de este santuario por favor les pido que repitamos para acompañar a estas personas Señor Jesús hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados y toda nuestra maldad ven con tu sangre preciosa y lávanos por completo hoy creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestra boca que tú moriste por nosotros y resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador personal escribe nuestro nombre Señor Jesús en el libro de la vida Amén y Amén y Amén démosle un fuerte aplauso a estas personas démosle la bienvenida al reino de nuestro Padre que gran bendición prepárese para recibir bendición van a tomarle algunos datos para recibir bendición y amén y amén y amén y amén y amén